Y tampoco se ha utilizado como moneda de cambio para conseguir que el partido de la manada les vote a favor de sus presupuestos. Señor Gómez Perpiñá, mire, nosotros no somos el partido de ninguna manada. A lo mejor ustedes solo ven ciertas manadas en Pamplona y no ven otras manadas en otros sitios, pero nosotros en Vox condenamos la violencia y la agresión sexual contra mujeres, contra hombres, contra ancianos, contra todos. No tenemos esa discriminación. Yo he dicho esto porque su portavoz en Andalucía dijo, literalmente, desde ahora la diferencia entre tener sexo gratis y pagando es que gratis puede salir más caro. Esto en relación al crimen de la manada. Abro otra vez comillas. Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres. Señor Gómez Perpiñá, ¿retira la afirmación que ha hecho? Evidentemente no lo retiro porque es una verdad como un templo. El partido de Vox es el partido de la manada, efectivamente. El partido de Vox. Gracias por ver el video.